La cocina con cecina, la vecina que asesina, la oficina con piscina que fascina, la bocina que calcina, la procina que presina, la resina de tensina, corbicina, campesina Cina sabrosina que la encina, patrocina, golosina, medicina, mendocina, limosina, paricina, escopesina, mortesina, da glucina, forencina, coracina, que cocina esa resina De sataficina, tras cocina, saracina que asesina, la masiva, la aricina, denticina, con la cena de lloncina, escopesina, que forcina, la piscina, sabrosina, de mil cincu, benzina Hora de la cena, que glucina, la escarcina, cuando da nitromesina, salicina, melesina, me fascina, que calcina, ruspicina, la vacina, de almacina, que cocina, la oficina, sabrosina Cina la asesina, que cocina, la vecina, la oficina, compicina, que asesina, y me fascina, la bocina, que presina, la procina, da resina, de tensina, limosina, de la cena, patrocina Cina sabrosina, de la encina, capesina, medicina, golosina, limosina, mendocina, escopesina, emparesina, mortesina, fornesina, da glucina, coracina, que cocina, milloncina